Bueno, 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 bueno Empecé a tocar otra vez con ellos Y estuve 10 años ininterrumpidos con Adrenalina Caribe Es un proyecto que se hizo posible Gracias a la constancia del ensayo Porque con Evio ensayábamos todos los días del mundo Y hay que estar al día Siempre en movimiento Adrenalina, qué interesante 30 años trabajando con Evio Una cosita Bueno, era algo inédito Ese estilo nunca se había escuchado Es una cosa muy nueva, creativa Y bueno, que muchos subimos para regalar El tercer disco de Adrenalina Caribe Fue grabado y mezclado en Estudios Telearte Y publicado en el año 1987 Por el sello Sonográfica En el caso particular, por ejemplo Del Sonográfica y Sonotalento Hay una decisión ejecutiva Sobre cómo hacer marchar una discográfica Que quisiera plantear cosas novedosas Y la respuesta fue simple Hay que poner la música en manos de los músicos Así como suena Así como suena La música ejecutiva Y los asuntos administrativos Pero la fragua El oficio de la música Y las decisiones sobre la música Y sobre las grabaciones Y sobre toda la cuestión artística Quedó en manos de músicos Y me parece que ahí se estableció Una enorme diferencia Letra de Luis Laguna Y música de Henry Martínez Una canción preciosa Que se llama Criollísima El llamado Disco Blanco Cuenta con un nuevo productor musical Contratado por el sello A través de su A.I.R. Y director artístico El músico y productor Álvaro Serrano Se trata de Lorenzo Barriendos Un reconocido músico y bajista Quien para esos años Ya sumaba una exitosa trayectoria profesional Y era parte fundamental De la sección rítmica de Caracas Banda fundada y dirigida Por Ezequiel Serrano Quien venía de participar En las dos primeras producciones Discográficas de Adrenalina Como flautista, saxofonista Y arreglista Cantar alivia la pena Que llevo dentro del alma Salvando así con una frase Mi corazón Fue hecho Yo creo que a ellos lo conocí Cuando tenía Fandango Ya habíamos hecho Dos o tres producciones de Jordano Con la sección rítmica Ya habíamos hecho giras y todo Y de repente un día Bueno, de sonográfica me llaman Para darme la producción del disco Que se llamaba Si Adrenalina Caribe Llegamos a un acuerdo Y me puse manos a la obra Con el disco Me reuní evidentemente Muchas veces con Evio Antes de empezar Lo típico Viendo repertorio En cuáles canciones Iban con la mayoría Del proyecto Tomándole los tonos Nadie te verá Como yo te veo a ti En esta producción Se mantiene el núcleo De músicos integrantes del grupo Conformado por Evio Di Marzo En la voz principal Guitarra, doce cuerdas Batería Teclados Conga Berimbau Y coros Orlando Poleo En las congas Quinto Culuepuya Quitiplas Percusión Latina Y bata Alberto Borregales En los timbales Y los coros Carlos Pucci En el bajo Tambor zurdo Segunda voz Y coros Néstor Pérez En la percusión latina Bongo Y pandereta El saxofonista Rodolfo Reyes Quien venía de participar En el segundo LP Titulado Adrenalina Caribe Producido por Fono Talento Y publicado en el año 1985 También por el sello Sonográfico Y Luis Oliver En los teclados También arreglista Y productor musical De los dos primeros LP's De Adrenalina Caribe Además se incorporan Eduard Pimentel En la batería Roldan Peña En la guitarra eléctrica Marcos Vinicius En el piano acústico Y teclados José Pepe Vera En los saxos Tenor y barítono Y Franco Castellani En los teclados Juega Chester Cada tema del LP Cuenta con arreglos A invitados especiales Que se suman A los arreglos Del disco Realizados por Adrenalina Caribe Como grupo Y Lorenzo Barriendos Quien además Participa Como músico invitado A cargo del bajo Y en algunas De las voces Y los coros Yo me enamoré De una muñequita Yo me enamoré De una muñequita Como ellos Habían hecho ensayos Y habían montado canciones Y habían hecho Algunos arreglos Entre ellos Rodolfo Reyes Había hecho Algunos arreglos de metales Con algunas ideas Así un poco vagas De Evio Evio tarareaba Tararí Tararí Entonces claro Entonces llevarlo al papel A veces el tararí Funciona Pero a veces no Y explicarle Por qué no funcionaba Un tararí A Evio Era una tarea Bastante dura A veces Y nosotros Nos reíamos mucho Con esas voces De Evio ¿No? Parecía que fuera Salida de cuento Me da mucha risa Porque él no Eso de la clave Él no estaba muy claro Entonces él decía Evio Ahí Como tú la hiciste Si la hacemos así Va a tener problemas De clave Él se quedaba así Para mí era un reto Para mí era un reto El principio Venir del rock Venir del jazz Y enfrentar A música afro-caribenca Orlando Poleo Me decía Roldán Estás fuera de clave Y le decía Pero como que Estoy fuera de clave Vale Si estoy tocando El 4x4 ¿De qué me estás hablando? Coño Orlando Pero es que Está pensado así Yo le decía Pero entonces Con la clave No cuadra O sea Si le agregamos Un compasado Le quitamos Y así sí Digamos El otro lenguaje Como todo lenguaje musical Tiene Sus reglas Teníamos que sentarnos Primero Orlando Y Evio Debido a que Orlando es el que domina La estructura De la clave En esa época Una computadora Era una cosa No tan cotidiana Como ahora Entonces buscando Rubito de computadora Hoy en día A uno le parece Nada Pero es que Cuando él hizo La canción De la computadora Que yo me compré Mi muñeca de porcelana Oye Eso en su momento Todo el mundo Se quedó Porque es que Realmente Nadie se lo planteaba Ningún sentimiento Pero la utilizas Como de instrumento Oye como suena Las caras Lindas De mi gente Negra En esa época Yo también viajaba Con frecuencia A Puerto Rico Y yo entrevisto Al Tite Curea La ONU Y yo cada vez que iba A San Juan Pues lo llamaba Lo saludaba Lo visitaba Y le llevaba Discos De cosas que se estaban Produciendo en Venezuela Y habían dos cosas Que él esperaba Y disfrutaba Con fruición Eran los discos De Guaco Nacional Sentimiento Nacional Y los discos De Arenal Yo me acuerdo El Tite Curea Alonso Dando al harido Con esa canción Decía Lo que está haciendo Adrenalina Yo no sé Qué es Están haciendo Algo Que no se ha hecho Eso Te da un poco La idea Te calibra Un poco Lo que era Este proyecto Adrenalina Tú quieres Mantener la esencia De lo caribeño Porque estás hablando De una efervescencia Del ser humano Que es la adrenalina Que es una aceleración Que es un goce Y lo estás planteando A lo caribeño Y le estás dando Un rango Antropológico Ningún artista Yo había escuchado Que eso nos hace Así Ni antes Ni después De él Empezamos a cruzarnos Digamos Artísticamente Porque él Fue invitado Por Guaco A grabar Una gaita Que se hizo muy popular En ese momento Donde cada artista De la compañía Hacía un pedacito De un verso Me estimulaba mucho Saber que también Adrenalina Caribe Era un taller de trabajo Como lo fue Guaco De que todos colaboraban Todos aportaban ideas En el caso Basaban las canciones De Evio Por supuesto Me imagino Que él llevaba Los esqueletos De los temas Y cada uno Arreglaba Evio traía las piezas Con la guitarra No las cantaba Y entre todos Hacíamos como el mapa Inicial Nos nutríamos del otro Si había una frase Hecha por Ron Forreyes Yo trataba De no interferir Agarrar algunos acentos De esa misma manera Con el trabajo Del piano O del trabajo De la percusión Jogándole el Señor Empezábamos a ensayar Y lo que yo grabé Y lo que yo grabé En ese Adrenalina Caribe La identidad De cada uno Formaban las diferencias Que se iban a sumar En una unidad Que es Adrenalina Caribe El repertorio del disco blanco Lo conforman Lo conforman 10 nuevos temas Por el lado A Muévete Síntesis Golpe de corazón Muñeca de porcelana Solitudine Soledad Y de donde viene tu nombre Por el lado B Como pasa la brisa Piedad Yo me quedo en Venezuela Chauoro Y el bolero de roco Todos los temas Compuestos por Evio Di Marzo A excepción del tema Muévete Que surge previamente De un trabajo En colaboración Junto al músico Pianista Y tecladista Jesús González Muévete es un tema Que compusimos Evio y yo No como canción Lo compusimos Como música De presentación Y despedida PID De un programa Que se llamaba Síntesis Del Canal 5 Cuando entramos Ya el primer día De grabación Del disco blanco El director Musical Muy admirado por mí El diablo Lorenzo Barriendo Maestro Compañero mío En la sección rítmica Bueno vamos a arrancar Jesús con mueve Cuando arrancamos A grabar En telearte El primer track Del disco blanco Arenarina Caribe Evio le puso Letra Y en un sueño Edio de Caracas En marzo De 1987 Por el ingeniero De grabación Luis Ulez Miguel Ángel Larralde Es el ingeniero De grabación Del disco Y la mezcla Fue realizada Por él mismo Y por Evio Di Marzo El proceso Para una grabación Es Escoger la microfonía Escoger el sitio Donde lo vas a grabar En el estudio Cómo lo vas a grabar Qué técnica vas a usar Todo eso Era mi responsabilidad Ver que todo está quedando bien Que todo está quedando a tiempo Que todo está quedando afinado Yo me quedo en Venezuela Que tiene Kitipla y culo de puya De Barlovento La batería va llevando Como si fuese rock Pero en 6x8 Hay un 4 también En ese tema Con los tambores Afrovenezolano Ahí Marcando Yo me quedo en Venezuela Hay una pieza mejor Que yo me quedo en Venezuela El asistente de grabación Y mezcla Es Manuel Guillermo Toda la producción Se hizo en Estudios Telearte La mezcla consiste En toda la grabación Multitrack Que ya se tiene En ese momento Eran 24 canales En cinta de 2 pulgadas Hacer una mezcla estéreo O sea, dos canales Que es la que va a hacer El disco Los asistentes de producción Del LP Son Álvaro González Y Alí Serrano Las fotografías del álbum Son de Marieta Pérez Y el diseño gráfico De John Moore Me llama John Moore Y me dice Para hacer la foto Del disco de él Y yo pues Sin pensarlo dos veces Dije sí Entonces nos encontramos En los estudios De Radio Caracas Ya John tenía la idea Que quería hacer una toma De arriba hacia abajo Una cosa tipo flor Me tuve que encaramar En la tramoya De las luces Un ingeniero me acompañó Pero realmente Si yo me caía de ahí Nos matábamos todos Se dio Se dio En un solo rollo Se dio esa foto Y Y fue Fue muy mágico De las piezas nuevas El bolero de roco Que es muy lindo Darle un poquito De homogeneidad Eso era bastante difícil En el caso de Dico Adrenalina Porque de homogéneo Hay muy poco O sea Muñeca Porcelana Y el bolero de roco No tienen Ningún sitio Por donde Poner la junta Ese común Era el mismo Evio El mismo Álvaro Serrano Que trabajaba con nosotros Como director ejecutivo De sonográfica Decía que Evio y nosotros Hacíamos Tres canciones En una Es decir Hay tantos matices Era tan versátil Entre sueños No le tengas miedo Que yo estaré A tu lado El orfebre Que logró Engastar Todas esas piezas En una sola pieza Fue Evio Por ejemplo En el bolero de roco Está roco Están las voces De los niños Me acuerdo que Ellos fueron Rocco Rosana Adela Camila Y Jenny Estos niños Hacen ahí Hacen ruiditos Como si estuvieran jugando Si escuchan el disco Se ven las voces Yo voy viendo Y voy retornando Cositas Hay una canción Ahora me acabo de acordar Que a mí me gustaba mucho Que estaba cantada En Napolitano En Solitudine Es así como un bolero Chacha Un poco danzón Nosotros lo pensamos Bastante para radio Pero no la ponían En la radio No lo consideraban Producción nacional Porque no estaba En castellano Yo nací en la Candelaria En 1954 Y bueno Me crié En la capital Venezolana Como venezolano La familia era inmigrante Prácticamente Criarse con esas dos cosas Que eso es bueno Bueno Nosotros nos dirigimos En italiano Nuestros padres Yo por lo menos No sé hablar en español Con ellos Sin embargo Todo el mundo Habla en español En italiano Ennio Ennio era una especie De mosaico Artístico Había muchos rayos Que pasaban Por muchos colores En esa personalidad Y eso Se proyectaba En su museo De mi destino Esbio era un tipo De verdad Pienso que era Tan espontáneo Agresivo Honesto Musical Como personalmente Él era de los Que unía a la gente Para hacer cosas Esbio es Un músico Más interesante De lo que la gente Se imagina Además Él tenía un sentido De aglutinar Él era excesivamente Humano En el trabajo Colectivo Él puso A los músicos Por encima De cualquier factor Que pudiera Perturbar Adrenalina Hay un solo camino Un solo Un solo destino Él era un tipo Tan claro Y tan caprichoso Defendía tanto Sus ideas Esas letras En las que Así me salió Y así se queda Él era exactamente Igual Un tipo muy legítimo Muy humilde En muchas cosas Porque había un carisma Que tenía Un tipo Que te convencía De cualquier cosa Era un tipo Bastante Transparente Él Decía lo que Él pensaba Siempre Nos llevamos muy bien Discutimos muchas veces Y todo Pero yo siento Que éramos Muy pan Éramos grandes amigos Pero teníamos Muchas discrepancias Musicales Existenciales En la tarima Siempre eso Desaparecía Obviamente Él era una persona Era una persona Muy querida Muy inteligente Muy jovial Aparte de todo Un tremendo amigo Entonces éramos socios En la música Y éramos amigos Yo llevaba máscaras Él era tal cual Y cuando tú llegabas A conocer Que él Él era así Pues era Se hacía todo Mucho más fácil Es muy difícil Definir Con una frase Lo que Dios Significó Para mí Para Carlos Sin embargo Se podría hablar De autenticidad Conocí La honestidad La mística Porque justamente Me enseñó Y compartimos Ese principio De que Lo que hagan Hazlo bien Si no No lo hagan Mi camino Tenía mucho swing Tenía todo tipo De influencias Entonces La manera Como él combinaba Todo eso Junto con la letra Resultaba eso Un mosaico Muy particular Él no era convencional En su manera De escribir Letras Como cuando Hacen torta Y que da masa En la olla Que con el dedo Índice Te la vas Chupando toda Él inventaba Eso era un trabajo Súper integral A nivel De creatividad Colectiva Ilvanábamos Fraternidad Todo Se hizo No en el plano De la carencia Ni la demanda De cariño Sino desde el deseo Desde la voluntad De poder De competir Cada quien Consigo mismo En un auto Superarse a sí mismo Permanentemente Y Distanciando El espíritu De la pesadez Valores subalternos Como la envidia La desidia La intriga La venganza El chisme Aquello era Como un reloj suizo La dinámica De la banda De adrenalina Como tal Marchaba Todo había sido ya Preconcebido Y se había ensayado Y Claro Siempre estaban Los aportes Que se hacían Había como que Un matrimonio Entre muchas personas Todos teníamos Caracteres Totalmente diferentes Teníamos crianzas Diferentes Es un mundo Todo venezolano Pero un mundo Diferente Que pienso que Eso fue Uno de los éxitos De adrenalina Ahí estaba Tú sabes Todo eso mezclado Ahí Y eso yo creo Que fue lo que hizo Justamente Que adrenalina Pudiera tener Toda esa riqueza La diferencia De cada uno De nosotros Al tratar de hacer Una sola cosa Que se llamó Adrenalina Carina A mí me gusta mucho El último disco Que grabamos Aparte que la producción De Lorenzo Estuvo Y los arreglos Espectaculares El danzón En italiano Buenísimo Que adrenalina Fue una alucinación Preciosa En el mismo año De 1987 El sello sonográfico Publica un LP Dedicado al estudio De Evio Di Marzo Fandango Ubicado en el sótano De un edificio En la urbanización De La Florida En Caracas Fandango Que era el sitio De ensayo Que era de Evio Donde ensayábamos Todas las bandas Todos los artículos Ahí en La Florida Al que se le hizo El disco este Del sótano De La Florida En honor a esta sala De ensayo De Evio Y lo produjo Mi hermano Álvaro Álvaro Serrano Le surge la idea De reunir a varios De los cantautores E intérpretes Más exitosos Del momento Y pertenecientes Al sello Y Lanchester Jordano Luz Marina Willy Colón Evio Di Marzo Y su adrenalina Caribe Franco De Vita Y Cecilia Tod Junto a un grupo De músicos Profesionales Arreglistas Productores E ingenieros De sonido Cuya mayoría Ensayaba O visitaba Fandango Para realizar Una producción Discográfica Dedicada A esta concurrida Y original Sala de ensayo El sótano De La Florida Llamado Fandango Fue realmente Nuestra casa Yo creo que yo Vivía más tiempo Ahí que en mi casa Historia de un disco Se trata de la calle Pedrosa En la Florida La Pedrosa Tiene zapatería Sastrería Barbería Y hasta un pequeño Restaurante alemán En ese panorama Unos músicos Decidieron alquilar Un sótano En el año 80 Y alquilar Sus dos ambientes Para que algunos Cantantes y músicos Tuvieran donde ensayar Apotándolos La playa Y el campo Es ahí donde Se ha fraguado En realidad Todo este cuento Convertido hoy En un disco tributo Unos protagonistas Y unos cómplices Lo rinden Nosotros tenemos que Agradecerle a Evio El hecho De que haya Hecho Valga la redundancia Hay que decirle Porque si no No me queda mal Este Estos estudios Porque tanto La playa Como la montaña Son lugares Fascinantes Uno más pequeño Que el otro Pero el ambiente Que se cree ahí Es muy sabroso Porque en un lugar Pequeño Se concentra Mucha música Cuando me iba a tocar Con Soledad Ella hacía los ensayos En este sótano De la Florida Ahí fue Ahí fue que yo Conocí Al propietario Del pandango Que era Evio Evio tenía la particularidad De que le caía bien A todo el mundo De entrada Porque era un tipo Completamente Espontáneo Y era un tipo Con humor Muy peculiar Y aquí Que vacilón Y después Claro Después viene Toda esa Explosión De la De ese Renacimiento Disco gráfico Que hubo en Venezuela Cuando sale Jordano Ilan Evio Y Hermodávila Todas las Hay que Rod Ben Todas las Hay que Sonográfica A partir De ese álbum Que Álvaro Serrano Tituló En un sótano De la Florida El estudio Fandango Comenzó a ser Conocido como El sótano De la Florida Esa década Y básicamente Ese Lustro Los segundos Cinco años De los 80 El estándar Creativo De los músicos Aquí en Venezuela Fue muy alto El hecho De querer Quizás Buscar los mejores Recursos Y la mejor Opción Para que Lo que se hiciese Tuviese Un resultado Aceptable En cuanto A los estándar Recuerda En esa época En los 80 La cuestión Tecnológica Había avanzado Muchísimo Y las grabaciones Y todo lo que se escuchaba Era una cosa maravillosa Entonces por supuesto Queríamos hacer Aquí Unas cosas así Súper maravillosas También Era una cosa De la que yo me siento Súper orgulloso De haber participado Y aprendido Mucho Porque eso para mí Fue una escuela Elio es parte Muy importante En la vida De esta ciudad Es mi opinión Y mira que yo he vivido Esta ciudad Bastante Bastante Intensamente Y la adoro Además De las giras De otras cosas De otro tipo De experiencia Adrenalina Que es lo que más recuerda La locura Fue un trabajo Completamente diferente A lo que normalmente Se hacía Ya te digo Se hizo lo que Se quería hacer De donde viene tu nombre Sueña y canta Mientras puedas Firma Erio En la contraportada Del disco De donde viene tu nombre Tiene perfume de piel Rico olor De tu cuerpo Que me embriaga Cada vez Como botella En el mar Dime en somar Que su destino Es la orilla Arena Me convertiré Y de mí Te llenarás Hasta el tope Nena Mía eres Tú yo soy Amor Pa' mi solita Pa' ti Todito Mi amor Mía, mía Pa' mi solita Sobre el color De tu pelo Como viento Como viento Pasaré Lejos Yo te llevaré Y nadie se enterará Nadie, nena Nadie, nena ¿Dónde fue? No te preocupes Yo te cuidaré Pa' mi solita Pa' mi solita Pa' mi solita Todito Mi amor Te voy a hacer una casita Muy bonita Ahí en el palmar Ahí en el palmar Junto al mar Pa' mi solita Pa' ti Pa' ti Todito Mi amor Pa' ti Todito Todito Mi amor Todito Todito Mi amor Todito Mi amor Todito